Como es que los gobernadores no lo aceptaron a él, pues, yo no sé, pero no, porque hay que atacar. Yo soy tío, yo soy tío, yo soy tío, soy tío, soy tío, soy bien pensamiento, soy muy presiento, la vuelta de verdad, y aunque tengo un buen pasar, es lo que tenga que pasar, tengo esa pasión. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está pasando? Muy bien, papito, muy bien. Hacemos todo lo posible. Estar acá con los amigos que vinieron de Concepción. Un muchacho, Santiago, Paraguay, gente que nos conocemos. Gracias a Dios, y gracias por estar ustedes también por venirme acá. Y estamos siempre, estamos con los amigos, a quienes los conceptuamos como amigos. y algunos nos vienen, pero bueno, por H por B. O yo vi la Nasta, si hubiera Nasta, entonces algunos nos vienen, pero nosotros siempre estamos. Y gracias a vos lo dicho por venir también. José, lindo lugar, tu casa, lindo. Sí, pero no nos juntamos todos los días, ¿eh? No, 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 no. Lindo, acá estamos todos, papá. Acá va a cerrar el portón, ya nadie te ve, viste, no. Acá actúa Patelán, actúa, mentira. Es muy lindo el lugar, papá, muy lindo. Así es, ¿está pasando bien entonces? Sí, muy bien, estoy con esto, mi gente fuera, y estoy queriendo ir para Ayola después, verá. Ahí que pasa, viste, el otro de ahí. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿quién habla ahí? Un saludo, un saludo para la amiga acá, venimos a compartir con él. Somos todos, la mayoría de Concepción, hay gente de Paraguay, de Ayola. Ayola, que bien. Gente, ¿qué tal, profe? ¿Cómo anda? Todo bien, gracias a Dios, estamos compartiendo con el amigo, que me invitó para su cumpleaños, estamos viniendo del Paraguay, para pasar con él. Muy lindo. Muchas gracias por todo. Lindo lugar. Acá, el dueño de la carnicería, el Apacho de Concepción, con las tierras de Yaguar, este coraje. Parece que es liderada por el... Un saludo, un saludo. Un saludo para José, para... Un saludo. Que bien, que bien. Que bien. Mucci, ¿qué está haciendo? No sé si no. No sé si está, no sé si hay que dar vida. Mucci, comentame, que está haciendo. Que bien , si se está. Bueno, como souvenir, como somos tantos, entonces estamos repartiendo los números. Sorteamos después una cabecita de cerdo hervida, cocinada, como souvenir. Mientras los invitados. 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 un sanitario para el cumpleañero después le dicen que estamos todos en la marcha como están pasando